¿Cómo es el tercer punto que vamos a tener nosotros acá? Por ejemplo, en este caso dice, yo tengo dos funciones, la F y la G. La F la conozco, mirándola sé que es una recta, la G no la conozco, por lo menos porque hay una parte que yo no conozco, que es esta letra A que aparece acá arriba. Y es una parte del problema que falta. Y después tenemos que hacer una composición. H que es F compuesta con G. Entonces dice el problema, tengo que encontrar A perteneciente a R. ¿Para qué? H tenga la recta de ecuación I es igual a 6 como así totalizontal. Entonces, básicamente hay muchas maneras de resolver este problema. De una manera bien intuitiva, bien sencilla al principio sería la siguiente. Aquí me están preguntando un análisis sobre la función H. Con lo cual sería bastante, tendría bastante sentido como paso uno, primero hallar básicamente la función H. Haciendo la composición que me está pidiendo el problema. ¿Está bien? Entonces, para hacer la composición hay varios trucos, ¿sí? Hay una forma que es bastante mecánica y por ende simple, ¿sí? Que es la siguiente. Fíjense. Yo, por ejemplo, al decirme que yo quiero encontrar una H de X, que es F compuesta con G de X, esto si yo lo escribo de una forma un poquito más prolija es como decir F y F adentro va a tener a la función G de X, ¿sí? Entonces, yo veo que hay una composición acá, ¿está bien? Acuérdense del modelo de las cajas que estábamos viendo el otro día. No me voy a meter en esto porque para este caso no hace falta, pero justamente la idea es recordar esto. Entonces, si yo estoy haciendo F de G de X, es lo mismo que si yo quisiera que... Fíjense, ustedes fíjense, una verdad es muy importante de la expresión. Ustedes tienen una función y el paréntesis tiene adentro la variable, lo que me está diciendo es que esa expresión está en función de la letra que aparece acá en el paréntesis. Si es F entre paréntesis X es porque la expresión va a tener la letra X. Si yo en cambio estoy haciendo F entre paréntesis G, la magia de esto es que yo tengo que respetar la estructura de la cuenta, pero en vez de usar la letra que antes usaba como X, la voy a usar como la letra G. Es nada más que eso, es otro cambio, digamos, importante. Entonces, esto me queda como G más 4. Fíjense que lo único que hice acá, muy sencillo, es cambiar el nombre de esta letra por esta otra. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo lo que está entre paréntesis. Es muy sencillo, es simplemente la estructura de la cuenta queda igual, pero yo lo que hago es cambiar el nombre de la letra. Eso como primer paso. Como primer paso bien básico, bien sencillo. Ahora, a su vez la letra G tiene otra estructura, porque, por ejemplo, esta expresión, que G de X me queda como A por X sobre X más 3, ¿qué me está diciendo? Que G, a su vez, es una cuenta de X. Entonces, es una cosa como es potable de la cadena, algo que está metido dentro de otra cosa. Entonces, si yo lo reemplazo, en vez de usar la letra G, escribo lo que es igual que la letra G, que es esta expresión, y esto me termina quedando. A por X sobre X más 3, y por fuera me queda el 4 este que estaba poniendo hasta acá. Entonces, mirando la expresión, ¿qué es lo que obtuvimos? Una expresión que es función de una sola letra, que es X. La letra A que aparece ahí no es una función, no es una variable, porque el problema me está diciendo que es como una constante. Esto es un detalle menor, pero que es importante para tenerlo en cuenta. En ningún momento las funciones que están acá arriba tienen entre paréntesis la letra A. Eso indica que en ningún momento lo que yo escribo con esas funciones son justamente funciones de esa letra, sino que esa letra por default se mantiene como si fuera, ¿está bien? una constante, no es una variable. Entonces yo lo escribo como F entre paréntesis de G, D, ¿sí? Y respeto que sigue siendo la X. Pero ahora voy a descartar esta nomenclatura porque ahora esto pasa a ser una función nueva que es H de X, ¿está bien? Entonces H de X, yo ya me olvidé de la composición porque ya hice ese paso, ¿está? O sea que ya empiezo a trabajar con esto, ¿sí? Y ahora está mi función, ¿está bien? Entonces ahora ya resuelto ese paso, ya tengo algo más sólido como para trabajar. Ahora acá hay un tema con esto, porque fíjense lo siguiente, siempre que ustedes analicen una función que tenga una parte racional, ¿está bien? Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta en estos casos, ¿sí? Es que es ideal que la función esté como una división, que no tenga esto dando vuelta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Escribir esta expresión de una manera un poquito más amable, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, primero tenemos que recordar que estoy sumando fracciones. Y las fracciones tienen que tener un elemento común, ¿sí? En sus denominadores, que son los elementos que están por debajo, en la parte de abajo de la fracción. Entonces, cuando no estoy jugando con fracciones que son polinómicas o racionales, lo ideal, como acá no voy a tener múltiplos comunes, es mezclarlos entre sí. Entonces, por ejemplo, si este es el x más 3, que es el opuesto, de acá es un 4 más 4 sobre 1, multiplico x más 3 arriba y abajo en el numerador y en el denominador para que me quede la expresión. Y lo mismo hago del otro lado. Como tengo un 1, multiplico abajo y arriba un 1 en ambas partes. Y ya con eso me quedo tranquilo de que lo que voy a sacar es un denominador común, ¿sí? 1 por x más 3 es como si yo tuviera, y tengo de hecho el x más 3, ¿sí? Acá no hay problema. Y acá arriba tengo a por x por 1, que sigue siendo a por x, y acá voy a tener 4, acá hago la distributiva, 4 por x, hago la distributiva como 4 por 3, y acá hay otro tip más que está bueno también. Fíjense una cosa, ¿no? El denominador queda igual, no hay problema, pero arriba, acá, me doy cuenta que puedo agrupar estas dos x como factor común, ¿sí? Por lo cual, si yo las saco como factor común, el x, esto me termina quedando como a más 4, y luego, ¿sí? Saco el 12, que sigue estando igual, no hay problema, y me queda de esta manera. ¿Verdad? Entonces ya tengo un gran avance acá, porque ya tengo la función con la cual quiero trabajar. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver esto, porque ahora, con esta función, viene la última parte del problema, que es, con esto, lo que nos pide, es lo siguiente, dice, quiero encontrar el a, ¿sí? Perteneciente a los reales, que sigue estando en la cuenta, no se puede ningún lado, pero donde se tienen que cumplir ciertas condiciones, la recta, de ecuación, la asíntota horizontal, ¿sí? Tiene que ser, y igual a 6, y a su vez, en este caso, tiene que ser como asíntota horizontal, ¿ok? Bien, vamos a repasar entonces qué era la asíntota horizontal. En este caso, la asíntota horizontal, ¿cuándo ocurría? Cuando, yo hago el límite, a, de, extendiendo, a más, o a menos infinito, o a cualquiera de los dos casos, los dos casos a la vez, o uno, o el otro, no hay problema, de mi función, y en este caso, al decirme, que es una asíntota, horizontal, y me están diciendo cuánto vale, porque me dicen que es i igual a 6, ese límite, tiende a 6, ¿ok? En este caso, puede ser 6, puede ser otro número, pero, sí o sí, tiene que ser un límite, a un número finito, que es un límite, a infinito, no tenemos los números, no recuerdo lo de las clases, ¿ok? Entonces, para resolver este problema, sí o sí, voy a tener que recurrir, ¿ok? a calcular los dos límites, capaz me da lo mismo, capaz no, pero tengo que gastar la cuenta, sí o sí, o no. Entonces, vamos a empezar, supongamos, con el límite, de x tendiendo a más infinito, de la función que es, x por a más 4, ¿sí? Más 12, dividido, x más 3. Y, que si ustedes lo reemplazan, así como está, esto queda infinito, más 12, que sigue siendo infinito, y esto vuelve a quedar infinito. Entonces, acá ya tenemos un problema, porque es indeterminado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, la técnica en estos casos, si ustedes recuerdan, siempre era la misma. ¿Qué hacíamos? Porque esto sí es más, no de la era, pero sí es más mecánico, esto vamos a hacer. Primero tenemos que mirar el límite, y fijarnos, en el numerador y en el denominador, quién es el grado más grande, quién es el x, y quién es la potencia más grande. Si las dos son iguales, no hay problema, ¿sí? Vamos a hacer el procedimiento a continuación, con las dos. Entonces, en este caso, yo por ejemplo, tengo esto, ¿sí? Este que tiene grado 1, y este que también tiene grado 1. Lo que voy a hacer es, dividir, el numerador y el denominador, por el grado, más grande. En este caso, es por x. Entonces, divido por x, ¿sí? Y divido por x, de este lado. Acuérdense que, esta técnica es, para reacomodar la ecuación, y que me quede algo más potable, más fácil, para trabajar más adelante. ¿Vean? Es simplemente eso. Entonces, por ejemplo, así como la división, así como la multiplicación es distributiva, también la división es distributiva, la puedo distribuir en los dos lados. Entonces, por ejemplo, este x dividido, lo voy a distribuir con el primero, ¿no? Que me queda, a más 4, dividido x, más 12, dividido x, y acá lo mismo. Fíjense, x dividido x, más 3, dividido x. ¿Vean? ¿Qué va a pasar? Bueno, las x, se simplifican, se cancelan, por ejemplo, acá, secas, me va a quedar el número 1, perdón, acá me va a quedar el número a más 4, ¿sí? Abajo me queda el número 1, y fíjense una cosa, 12 sobre x, y 3 sobre x, cuando yo lo reemplace, me van a quedar 12, dividido infinito, y 3 dividido infinito. Y lo que pasaba en esos límites, es que esos límites, tendrían a hacerse 0, ¿Vean? Con lo cual, como tienden a hacerse 0, al momento de reemplazarlos, esto me queda, una cuenta de este. ¿Vean? Entonces, el resultado final, ¿cómo me lo va a quedar? Fíjense, a más 4 más 0, que sigue siendo a más 4, acá abajo es 1 más 0, que es 1, con lo cual, este resultado termina siendo a más 4. ¿Vean? Y el problema no termina ahí, porque, ¿qué pasa? ¿Qué es este resultado? Este resultado es, nos da un número finito, ¿cómo sabemos que es un número finito? Bueno, porque es la suma de los números finitos, el a, y sabemos que es finito, porque lo dice la consigna, y el 4. Entonces, ahí, buenísimo. Y esto que tenemos acá es una asíndota horizontal. ¿Está bien? Entonces, como es una asíndota horizontal, ahí juntamos el otro dato, que el otro dato nos decía, que la recta, y igual a 6, que es la asíndota horizontal. Entonces, en este caso, ¿eh? Es simplemente cuestión de igualar las dos ecuaciones, por lo que estamos buscando. Entonces, es decir, a más 4, es igual a 6, ¿eh? 4 está sumando, lo paso restando, o sea que me queda 6 menos 4, o sea que esto me queda, ¿a ver? Y fíjense que hicimos la cuenta solo para más infinito. Vamos a repetir la cuenta para menos infinito también. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el límite, el mismo límite que hicimos acá, pero con menos infinito. Ustedes se van a dar cuenta, ¿eh? Que cuando yo haga la cuenta con menos infinito, la cuenta en este caso va a quedar exactamente igual. Vamos a ver por qué. Yo le voy a poner un menos acá adelante, ¿eh? Entonces, por ejemplo, tenemos menos infinito, ¿eh? Menos infinito, y acá lo mismo. Bueno, el paso de dividir por x, si es más o menos infinito, es exactamente el mismo, ¿eh? Con lo cual eso no va a cambiar. Pero, como yo estoy dividiendo un número positivo sobre menos infinito, sigue siendo un número, de modo muy pequeño, ¿sí? Aunque sea encima negativo, no importa. Acá, reemplazan, me sigue quedando cero. Me sigue quedando a más 4, y a los pasos son exactamente los mismos, y esta parte, sigue siendo, haciendo no horizontal, aún cuando yo estoy trabajando del otro lado, ¿entienden? O sea, sigue siendo de lo mismo, ¿está bien? Entonces, ahí con eso ya chequeo, ¿sí? Que en los dos casos da lo mismo. Vamos a chequear para que tengamos un resultado, pero fíjense, en este caso, esa es la respuesta. Y fíjense que acá, el parcial hace algo muy interesante, que es chequear el resultado, si ustedes tienen tiempo, vamos a ver cómo lo hacen. Pero fíjense en una cosa, dice, para completar reemplazo, y tengo que chequear lo que dice, es decir, ¿cómo lo chequeo? Básicamente, lo que me dijo el problema al principio, que es que, ese número, me da una cinta horizontal, corroborar que así sea. Entonces, fíjense qué es lo que hace. Reemplaza el número que le dio, porque el número que le dio, en este caso, es el a, que es igual a dos. Este a lo reemplaza, en la función, y a partir de ahí, lo que hace simplemente, es hacer las cuentas, ¿sí? Y llegar a esto, que es la función estiquizada. Luego dice, bueno, si yo hago el límite, y ese límite me da un número finito, entonces, ese número finito, va a ser la cinta horizontal. De hecho, es lo que ocurre, porque fíjense que, en este caso, cuando sigue con el límite acá, le da este valor, que es 6, que en este caso, es la recta, igual a 6, que es la cinta horizontal. ¿Vale? Entonces, si tienen tiempo, lo pueden hacer, fantástico. Bien.